Y así nos gozamos Y a su nombre Y a gustar Un poderoso Jesús Hoy te cantamos padre y tu corazón En esta hora de la mañana Estaba yo en medio de la tormenta Muy afligido y angustiado Tengo trabajo La situación era muy difícil De solucionar Y mi familia sola y triste Sin esperanza Pero llego que soy Llego su alma Llego su alma Para fortalecer Te dio nuevas fuerzas Y me dijo Y conmigo Mantén la calma No pasa nada Todo lo tengo Bajo el control Amén 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 Y mi familia sola y triste, sin esperanza Pero llevo besos, llevo sueños Para fortalecerte, me dio nuevas fuerzas Y me dijo, hijo mío, mantén la calma No pasa nada, todo lo tengo bajo el control Precioso Jesús, tú eres grande, maravilloso Precioso Jesús, sublime, tú eres Jesús Precioso Jesús, llegaste cuando más necesité Y con este rico mazo La fuerza católica sigue y sigue Impactando corazones Impacto juvenil El de Caterio Cancela para ti, señor Música Música